Y es por eso que hoy nos acompaña Jairo Ramos, productor de esta película. Señor Ramos, bienvenido a Shock Radio. ¿Cómo está? Sí, bueno, muchísimas gracias a Shock por la oportunidad. De verdad, pues, complacido de que nos hayan invitado antes a esta entrevista y comentarle todo lo que ha implicado. ¿De dónde surge la idea? Quiero hacer esta producción de la vida de Romel Fernández. Bueno, muy bien. Mira, fíjate, es un proyecto que lleva ocho años. Ocho años desde que inició hasta que, pues, la semana pasada le entregamos a todos los panameños la película. Y la idea fue del director Rodrigo Quintero, que no puede estar acá porque está en un rodaje, y mi persona, Jairo Ramos, pues, yo he estado vinculado a la televisión, he trabajado en distintos rubros dentro de la televisión por más de 25 años. Ok. Y en un momento estuve a cargo de la producción de un programa que se llamaba Plena y Goles, a cargo de Antonín Aizprúa. El programa se transmitía por COS, Cableón de Sport. Y, bueno, en ese momento yo estaba junto a Rodrigo Quintero, el director de la película, y estábamos grabando el Romel Fernández, el estadio, y estábamos haciendo unas tomas. Y él me dice, oye, ¿por qué el estadio lleva ese nombre? Misma pregunta que muchas personas se hacen y no conocen la historia de Romel Fernández. Y yo, desde mi humilde conocimiento, le cuento a Rodrigo, no, mira, fue un jugador panameño importante y tal, y luego de su fallecimiento el estadio tiene su nombre. Esa misma noche Rodrigo me manda un... me escribe un mensaje y me dice, ¿por qué no hacemos una película de él? Nosotros veníamos saliendo de un diplomado de cine, se llama Diplomado Internacional de Cine, que está a cargo de Paco Castillo y Ana Patricia Angulo, que es una panameña. Tanto Rodrigo como yo empezamos ahí, hicimos nuestro primer cortometraje, hicimos más, y empezamos a hacer proyectos cinematográficos. Luego de eso hicimos otro cortometraje, se llama Estanislado, que tuvo un recorrido en festivales importante. Ambos tuvimos la oportunidad, gracias a esos dos proyectos de corta duración cinematográficos, obtener una beca para ir a estudiar a la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños en Cuba a estudiar cine. Rodrigo a la cátedra de dirección, y yo tuve la oportunidad de estudiar producción ejecutiva para cine. Salimos de ahí, venimos a Panamá, ya con la idea de hacer la película, porque habíamos ya visto esto y habíamos sembrado esa semilla, y bueno, ahora sí teníamos el conocimiento, las herramientas para poder hacer una película, y durante esos ocho años lo que hicimos fue recabar mucha información acerca de Rommel, lograr algunos fondos que nos permitieran viajar a Tenerife, conocer a personas que estuvieron cerca de Rommel, pisar esos lugares que pisó Rommel, y como que entender el viaje de él también, porque él de alguna manera se soltó todo lo que tenía en Panamá, se fue hasta ese lugar y después no se quería ir de ese lugar, es un lugar precioso, hermoso, la gente lo quiere muchísimo, pero sobre todo yo creo que Rommel dejó huella por eso que somos los panameños, que somos buena gente, que somos de buen corazón, somos prestados como ayudar siempre a las personas, y de esa manera suje, me dicen el panzer, que habla también de la... Ahí decían el panzer. Exacto, habla de la película, el nombre de la película hace referencia al apodo que le colocan, cuando él se da cuenta que le dicen el panzer, él no tiene ni idea por qué es. Claro. Y eso habla de alguna manera de lo que somos, representamos en algún momento y en lo que nos convertimos, y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso. Que es el panzer, por cierto. Sí. Bueno. No, compártelo, compártelo adelante. Textualmente, según Wikipedia, panzer es una forma abreviada de panzerkampfwagen, una palabra alemana que significa, seguro lo dije mal, pero bueno, una palabra alemana que significa vehículo de combate blindado. Sí, de hecho, ese apodo se lo coloca un comentarista deportivo, luego casi en la primera división, Romer marcó 29 goles para que el Club Tenerife ascendiese a primera división de la Liga Española después de 35 años. O sea, llegó a ser historia. No, él es un ídolo. Les cuento que en el estadio del FC Tenerife, afuera, el mural que tiene, la primera imagen que tiene, apenas entré al estadio, la de Rommel. Y yo cuando... Y seguro muchos panameños ni siquiera saben eso. Exacto. Y cuando el director y yo llegamos a ese lugar y vimos esa imagen, decíamos, pero ¿cómo un club español que tiene más de 80 años tiene la primera imagen de un panameño? ¿Por qué no puede ser un español o un tinerfeño? Pero fue porque él marcó mucho ese lugar. 35 años. Y ese día entramos al partido del club, o sea, ya el club que está ahora, del equipo, y estaban en empate uno a uno, el partido terminó y la gente salía gritando, a esta gente le falta corazón como lo tenía Rommel. Después de... Rommel ya este año va a cumplir 31 años de su desaparición física. Y yo decía, pero ¿por qué todavía siguen hablando de él? Marcó un antes y un después. Exacto. Falleció hace mucho tiempo. Y al minuto 9... Y la gente salía rápido. Claro. Y al minuto 9 no me van a creer, la gente empieza a correr a Rommel, Fernández, Rommel. Primer tiempo de los 9 minutos, el primer tiempo Rommel, Fernández. Se acaba. El segundo tiempo Rommel, Fernández. Y yo me acerco a los hinchas, la barra blanquiazul, que lo adoran. Todos lo adoran. Y yo, pero ¿por qué cantan a los 9 minutos? Porque Rommel usa el 9 y ese espíritu de Rommel nos va a ayudar a ganar. Así, es una cosa como que es... ¿Casi un dios? O sea, un santo, pues. Sí, Rommel es casi una deidad en Tenerife. Wow. Es una cosa impresionante. Entonces, como que todas esas cosas, nosotros venimos, tanto Rodrigo como yo decimos, bueno, ¿cómo podemos plasmar una película? Uno de un panameño ilustre, porque lo que queremos es destacar la figura de él. Una persona desdeñada en su país, porque poco se habla de Rommel, solamente sabemos el estadio. Exactamente. Nadie es profeta en su propia tienda. Exactamente. Y decíamos, luego de todas estas anécdotas y esto que les cuento, que hay muchísimas... Yo tengo horas y horas de audio de los que grabamos y hemos transcribido para luego que se convirtiese eso en el guión y luego en la película. Dijimos, ok, Rommel marcó muchos goles, se convirtió en una persona importante. Y hay una anécdota que quiero compartir que a mí nunca se me olvida. Cuando hablamos con el presidente del club deportivo Tenerife, él decía, Rommel fue un delantero importante en Tenerife, porque hizo que el club ascendiera después de 35 años a primera división y el club se levantara económicamente todo. Pero por aquí han pasado más delanteros que han hecho más goles que Rommel, en verdad. Pero él decía, Rommel tuvo algo que los diferenciaba a todos. Y es que Rommel se ganó el corazón de la gente. El don de gente. Y él decía, te voy a contar una anécdota, Jai. Rommel vivía a tres cuadras del estadio. Ahí se quedaba su edificio donde estaban todos los jugadores. Todos tenían auto. El único que no tenía era Rommel, porque él le mandaba casi todo su dinero a su mamá y a sus hermanos. Y él decía, Rommel se venía a pie desde ese edificio que quedaba a tres cuadras del estadio. Tres cuadras no es nada. Exacto, no es nada. Y decía, se tomaba dos horas en llegar. Saludando a la gente. Me decía el presidente, ¿sabes por qué, Jairo? Yo no, no tengo idea. Esperaba, la gente lo esperaba. Y él lo sabía. Se tomaba fotos con todo el mundo. Venía agarrado de la mano con los niños al estadio. Toda una celebridad. Sí, no, no, súper humilde. Dice, la persona más humilde que ha pisado este club se llama Rommel Fernández Gutiérrez. Y yo digo, claro, eso es lo que tenemos que mostrar de él. Eso fue lo que hizo que, más allá de los goles, era una persona sumamente humilde, de corazón abierto. Y eso es lo que hemos plasmado en Me dicen el Panzer. Es como él, a través de esa humildad que lo caracteriza, de ese don de gente, surge de este barrio, del Chorrillo, como él tiene que superar esas adversidades en el barrio. Correcto. Pero también, las personas entrañables que se acercaron a él y hicieron que fuera posible ese sueño de viajar a Tenerife. ¿Qué ha dicho la familia luego de ver esta producción? Sí, fíjate. Bueno, para ellas también es un sueño. La primera vez que le presentamos la película, lloraron. O sea, era como el reencuentro con su hermano. El protagonista tiene cierto parecido. Y me han dicho, o sea, ellas tienen como muchos sentimientos encontrados, han agradecido a la producción por tener como esa iniciativa de hacer la película. Pero sobre todo, piensan, Missouri, la hermana me dijo, yo quisiera preguntarle a mi hermano, qué piensa de todo esto que está pasando. Me imagino. Me gustaría escuchar que supongo que debe estar muy feliz. claro. Exacto, que cómo se siente él de que hayan hecho una película acerca de él, de que ahora su legado permanezca en imágenes, en movimiento, en una película. porque mañana no estaremos nosotros, pero la película sí estará ahí. Y muchos jóvenes podrán conocer pues el legado de un buen panameño, de que en verdad las estrellas ni los héroes no están en Estados Unidos ni en Hollywood, están aquí en Panamá. Están aquí, por eso el estadio del, el estadio Romel Fernández tiene su nombre y hay muchísimos héroes de los que nunca hablamos y nunca nos tomamos el tiempo de explicarle a la gente por qué Panamá tiene sus propios héroes. ¿Por qué siempre hablamos de Messi, Cristian? Es verdad, ellos son importantes, pero Panamá tiene su propio héroe. Les voy a contar otra anécdota. Yo creo que no hay, yo creo que uno no se da cuenta de los héroes que hay por la falta de oportunidades y ventanas que se pueda dar. Porque como bien lo mencionaste, por ahí Romel vivía en un barrio complicado, vivía en el Chorrillo y era más fácil por ahí que él hiciera otras cosas a que se dedicara al deporte. Pero alguien tuvo que haber visto su talento y que haberle dado esa oportunidad para poder sacarlo y creo que esa es la gente que hace falta. Claro que sí. Que crean los panameños y obviamente pues innegable el talento y la disciplina que él tuvo. Claro que sí. Bueno, mira, otra anécdota. Romel Fernández Gutiérrez se convirtió en el... ganó el trofeo F a mejor jugador iberoamericano. Ese mismo galardón lo ha ganado después Messi, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Pero el primero, puedes buscarlo en internet, el primero fue un panameño. Se llama Romel Fernández. Pueden buscarlo en internet. El primerito es Romel. El primer trofeo lo ganó él cuando ascendió con... O sea, era espectacular. Y la gente no habla de eso. La gente lo ve solo el 6 de mayo aquí en Panamá le ponen dos, tres flores y ya. Y yo creo que no es justo con todo lo que él ha hecho, con todo el legado que ha dejado. O sea, hay gente en Tenerife que no son panameños que llevan la bandera de Panamá por Romel después de 31 años. O sea, no sé si las autoridades no se dan cuenta de que Romel fue un gran embajador deportivo. Dejó la bandera de Panamá muy en alto. Entonces, esta película de alguna manera es rendirle ese homenaje y ese tributo que se merece y quizás hasta el momento no se le ha dado ese reconocimiento. Me gusta la pasión con la que hablas de la historia de Romel y precisamente ya para despedirnos aprovecha la cámara que tenemos ahí para invitar a la gente a que vaya al cine a ver esta producción de la historia de uno de los más grandes futbolistas que tenemos en Panamá. Sí, yo creo que esta película es un homenaje al barrio, esta película es un homenaje a la gente de a pie, a nosotros que venimos desde abajo. O sea, no pierdan la oportunidad. Yo creo que este es un regalo, esta película para todos los panameños porque es una película muy emotiva emotiva también. Yo les prometo que van a salir del cine con el corazón hinchado, van a sentir muchísimo orgullo de ser panameños, de haber nacido en esta tierra y yo creo que es el momento también de que los panameños se empoderen, ¿sabes? los panameños están ahí como sedentarios, como no, es el momento de los panameños, así como Rommel tuvo su momento, los panameños tendremos nuestro momento. Vayan al cine, apoyen esta película, dependemos de la gente para que la película no salga de cartelera y que más panameños tengan la oportunidad de ver la historia de Rommel Fernández. Y hay otra cosa importante de esta película, que los protagonistas de la película son gente del barrio. Hay un personaje se llama Macarrón que usted va a Plaza Amador y lo ve. Y ese personaje está basado en una persona real que vive en el barrio y ha ayudado a muchos chicos que sean profesionales. Entonces, esta es la película de los héroes panameños, no de los ficticios ni los que llevan capa ni no, de los verdaderos héroes panameños. Los invito a que vayan al cine, no se pierdan, me dicen, el Panzer, la película inspirada en la gran leyenda y el ariete panameño Rommel Fernández Gutiérrez. Gracias, Jairo Ramos por acompañarnos aquí en Shock Radio, Shock de Opiniones, hablando precisamente de esta película y ojalá que la gente, sobre todo quienes aman el fútbol, que conozcan de la trayectoria de los que tenemos aquí, de nuestros futbolistas panameños antes de ver hacia afuera. Vamos a darle valor a lo que tenemos aquí dentro de nuestro país, Carolina. Totalmente, totalmente, Inel. Inel. Gracias por ver el video.